Si les parece compañeros, vamos al tema de José Ramírez y Josh Taylor, porque Bernardo está ahí en Las Vegas, hoy tuvieron conferencia de prensa, son muy respetuosos los dos peleadores, son perfectamente profesionales, pero tuvieron un frente a frente en donde se dijeron sus cosas, técnicamente, boxísticamente, y en tema de ambiente y de COVID y de todo esto, Bernie, ¿cómo han cambiado las cosas en Las Vegas? Cuéntanos cómo te fue hoy. Muy bien, afortunadamente, porque ya va a haber audiencia, aquí están limitados, van a ser 1,600 personas las que van a permitir entrar aquí al nuevo Hotel Virgin, que era el Hard Rock anteriormente, pero es importante porque vimos un frente a frente donde ya se podían decir las cosas en el estado de Nevada por primera vez, quizá desde la pelea de Tyson Fury en contra de Deontay Wilder en febrero del 2020. Pero muy respetuosos, pero los dos muy confiados. El equipo de Taylor piensa que Ramírez está teniendo problemas con el peso, no parece ser así. El mismo Ramírez nos dijo en una reunión que tuvimos con Ampos Pugilistas de que sí, todos sacrificamos para dar el peso, pero estoy en excelentes condiciones físicas. Ambos saben que este es el combate más importante de sus respectivas carreras. En apenas 17 peleas, Josh Taylor no solamente se coronó campeón, sino que unificó en contra de Regis Progre, que muchos pensaban era el mejor 140 del mundo en ese momento, ganando el torneo World Boxing Super Series y el trofeo Muhammad Ali. Después tuvo la pelea mandatoria. Si miran lo que pasó con el Canelo y Yildirim fue en contra de Apinún con Song, lo acabó en un round y 19 meses con un solo round combatido, es la gran incógnita para Josh Taylor. En cuanto a José Ramírez, la última vez que lo vimos fue en contra de Víctor Postol a finales del año pasado, durante la pandemia, en una burbuja donde él sí, esa pelea se canceló tres veces y dice, en esa ocasión estaba solo, mi familia no estaba conmigo, había hecho tres campamentos, estaba desmotivado completamente, pero para este combate tengo una hija, Catalina, recién nacida, mi hijo Mateo, mi familia está aquí, estoy entero y voy por todo porque quiero ser el primer peleador de ascendencia mexicana en coronarse campeón indiscutido. Solamente han existido cinco campeones de los cuatro cinturones desde que el cuarto cinturón se dio en 1988, Bernard Hopkins, Jermaine Taylor, después Alexander Usyk, Terence Crawford y últimamente Teófimo López, o sea, son pocos, son contados y es importante este combate del sábado por lo mismo. Sí, no hay ninguna duda, es una pelea importante, David, hay cuatro títulos de por medio, trae dos, Taylor, el peleador escocés que tiene marca de 17-0-13 knockouts, el campeón del mundo de peso súper ligero, de igual manera José Ravírez, invicto 26-0, 17-0-18, hay guardias encontradas, Taylor es zurdo, es un peleador muy habilidoso, alto, que tira muy bien en las zonas blandas. Y José Ravírez, David, lo vimos muy bien contra Maurice Hooker y luego tuvo problemas con Víctor Postol y tuvo problemas antes con Chom Cepeda. Parece, no sé, quiero escuchar su punto de vista, pero parece ligeramente favorito, Josh Taylor. Sí, tú lo mencionabas ya en la cuestión de que es un boxeador zurdo, los dos por cierto tienen un pasado muy interesante, importante en boxeador, como boxeadores amateurs, como boxeadores olímpicos, han llevado una carrera muy progresiva, muy muy interesante y yo creo que veremos el choque este sábado allá en Las Vegas, Bernie verá presencialmente una de las grandes, grandes batallas que puede ofrecer el boxeo actualmente. Espero que los estilos se complementen, creo que se pueden complementar. Obviamente estoy contigo, Jorge Eduardo, me parece que Josh Taylor tiene más habilidades para poder presentar un plan de pelea y también hacer los ajustes necesarios durante el combate para ajustarse a lo que ofrezca José Ramírez. Me parece que es un boxeador con un poco más de habilidades encima del ring. Pero Ramírez, para empezar, es un boxeador de sangre mexicana y es un tipo que va a lanzarse con todo. Además, es una noche muy importante, la noche más importante de toda su carrera profesional y yo creo que su manera de ir al frente, su alcance, su dominio de la distancia, el volumen de golpeo que tiene, puede finalmente terminar imponiendo condiciones. Yo veo una pelea de pronóstico reservado, veo una pelea de alarido, si se adaptan los estilos que pueden adaptarse, pero sí, quizá ligeramente favorito el boxeador escocés. Sí, Bernie, ¿cómo lo ves técnicamente el combate? Porque pues Taylor es muy certero, tiene puntería, tiene pegada, es un peleador que normalmente respeta su plan de trabajo, es difícil llegarle a Josh Taylor. Había enfrentado peleadores un poquito más bajitos de estatura en el World Boxing Super Series y le sacó provecho a todo ello. Ahora José Ramírez pues no es tan chaparrito, sí, sí, sí es un peleador diferente completamente. José Ramírez es un peleador campeón del mundo que sabe resolver la problemática que se le suele presentar en cada uno de sus combates. No es tan lucidor José Ramírez. A mí me preocupa un poco, Bernie, sus altas y sus bajas en los últimos dos años quizás, algunos desempeños espectaculares, otros no tanto, pero encuentra la manera de ganar. ¿Cómo ves el combate del sábado, Bernie? Esa última frase lo es todo para José Ramírez. Siempre ha sido subestimado desde los días como un peleador amateur acá en Estados Unidos, donde pues tenía que enfrentar a peleadores más atléticos, más rápidos y siempre encontraba la forma de ganar a tal grado que representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Pero también en el aspecto profesional ha sido subestimado siempre. Y él mismo dice, yo lo entiendo, pero también ustedes tienen que entender que siempre encuentro la forma de ganar. Aquí el tema es que Josh Taylor es un peleador muy habilidoso, pero su entrenador Ben Davidson me decía desde que me lo encontré en la pelea del Canelo allá en Texas, me decía, Josh Taylor puede hacer esta pelea tan fácil, pero le gusta pelear. Me recuerda, Eric, el terrible moral es que era capaz de boxearte como un genio, pero una vez que lo tocabas, olvídate. Se ensañaba y quería enfrentarte y darte en tu propio territorio. Y es lo que pasa con Josh Taylor. Es un peleador muy capaz desde afuera, pero también le gusta estar en la distancia corta, sentir y repartir golpes. Lo que sí tiene Josh Taylor es más aptitudes técnicas. Era un peleador de taekwondo, campeón amateur de taekwondo. Entonces tiene excelentes movimientos laterales, buenos pies. Y la otra cosa, el 40% de sus golpes de poder son conectados al cuerpo. O sea, el sello de la casa mexicana lo tiene a favor Josh Taylor por encima del 24% de la efectividad al cuerpo que tiene un peleador como José Ramírez. Hay muchas formas de ver este combate, pero las intangibles de José Ramírez es algo que no se puede medir. Algo que solamente lo vivimos arriba del ring al momento del combate y esa podría ser la gran diferencia porque Josh Taylor es más completo, es más rápido, es más boxeador. Pero, ¿qué tal José Ramírez? Él tiene otras cosas que no se pueden medir, que lo han llevado a la victoria y no sabe perder. Es un joven que su mamá lo llevaba al campo a la pizca desde muy pequeño y después de que terminaba exhausto se iba al gimnasio. Tiene un hambre, tiene una sed de gloria y eso no se puede medir. Sí, es un peleador de bajo perfil, callado y eso no tiene que ver nada absolutamente con su capacidad y con lo que puede hacer en un cuadrilátero. Es una pelea pareja, quizás en pareja más con el hecho de que se desarrolla en territorio de los Estados Unidos. No está acostumbrado a pelear afuera de territorio británico. Josh Taylor, vamos a ver si eso ayuda también un poquito a José Ramírez el sábado por la noche. Pues debe de ser un combate espectacular, de brutal intercambio, de muchos golpes a las zonas blandas. Yo no veo por ahí knockout, yo veo un combate que se va a la vía de los puntos, pero ya veremos, ya veremos qué dictan los jueces. Ojalá responda a las expectativas, pero reitero debe de ser una gran pelea. Hasta aquí la dejamos compañeros. Gracias, David. Gracias, gracias. Un abrazo. Además, una división que México ha tenido a su máximo exponente, que fue Julio César Chávez, ¿no? La división de peso súper ligero, ¿no? Así que hay una... es una división que conocemos perfectamente bien, que conocen bien sobre todos los aficionados hispanos, y creo que tendremos una muy buena noche de boxeo a través de ESPN. Sí, normalmente una división dominada históricamente, ya sea por Roberto Durán o por Julio César Chávez en ligero y súper ligero. Así que ojalá José Ramírez pueda cerrar su ciclo en súper ligero, porque él ya está pensando en Welter. Pero esta es una pelea que le puede dar otra dimensión completamente a su carrera. Gracias, Bernie. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Cuídense. Y aunque digas que no, tanto José Ramírez como Josh Taylor en nuestras reuniones dijeron que van por el knockout. Ándale. Entonces, yo creo que va a ser prospectos... para mí es prospecto a la pelea del año de tan alto nivel como vimos a Pro Gray en contra de Josh Taylor. Cuidado, porque ambos van a sacar lo máximo del rival y ambos esperan que va a ser una pelea que los va a exprimir y que los va a llevar a la gloria. Pues vamos a ver si llega finalmente el knockout. Hay mucha habilidad, hay mucha pegada, hay mucha técnica, habrá estrategia, hay un rival en común que es Postol, lidió mejor con él, Josh Taylor, que José Ramírez, pero pues normalmente en el boxeo A más B no es igual a C. Gracias a Bernardo Sura, David Feitelson, Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue a los golpes. Desde casa.